Me gusta conocerla, aquí gracias al amigo Mario, de que venimos a visitarles, el amigo Mario le ha... Vea, aquí le traigo a mis panas el de rancho, vea, guarden la refri, guarden la refri, guarden la refri, un chorizo, acá también tenemos dos chorizos, vea, para la sopa, acá tenemos altos huesos para el caldo, espécie, 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 deux pollos, aquí tenemos dos pollos para que se coma buen pollo, y aquí también tenemos este televisor, que le vamos a regalar, le vamos a regalar tres películas, tres XL. qué película no te mereces lo que me dice no sé lo que película 3x no sé lo que película 3x recibe mi niño ven acá que tiene mamita si, si le grabé otro ahí está no se me emocione ahí estoy ahí 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 y tiene plata tiene plata o no tiene plata poquito otra vez a veces me hice un poquito ahí se emocionó por lo que le dije película 3x se emocionó por la película 3x ya tome, toma mamita toma un poquito de agua ya ya cuesta en la tapa me manda remedio y si tiene plata para comprar los remedios o no quiere ya no, tengo plata, médico, médico ya y y ahí le vamos a dejar si quiere le vamos a dejar 5 dólares sin la cara ¿ah? ya le mentí no, pues muy poco méteme acá, acá para que se escuche porque se pone muy lejos no se escuche y aquí le vamos a dejar 50 dólares ¿está bien? gracias le vamos a dejar 50 para usted y 50 para la dueña en casa a mi tiene 10 dólares